Nos lo habéis pedido en muchos de los comentarios que aparecen tanto en los vídeos de YouTube como correos recibidos. Y bueno, desde ArmagaFX os cumplimos con este contenido que nos estabais pidiendo. Aquí está, Default Market, Profundidad de Mercado, Liquidez Flotante, Level 2, Órdenes Limitadas o Pasivas. Hoy vamos a ver cómo configurar el mapa de liquidez con la plataforma ATAS. Las configuraciones en otras plataformas son muy similares. Son parámetros que suelen seguir la misma lógica, por lo que este contenido te va a resultar útil incluso si no estás utilizando esta plataforma, la de ATAS. Antes de empezar con el contenido, igual te sientes un poco perdido. Si empiezas a verlo y te parece que están hablándote en un idioma extranjero, vamos, que no entiendes ni papa de lo que te estamos comentando, de lo que te estamos explicando en el vídeo. Pues para ayudarte a entenderlo, si ves que te sientes un poco perdido, te vamos a dejar en la descripción del vídeo un par de enlaces a listas que tenemos en nuestro canal de YouTube para que puedas ponerte al día y entonces no te va a sonar de este modo. Si quieres saberlo de una forma un poco más rápida y no perderte entre nuestros vídeos, te recomendamos que al menos le pegas un vistazo a un par de vídeos que tenemos publicados aquí en el canal. El primero es cómo funciona el mecanismo de órdenes, este es el enlace, y el segundo, un vídeo que explica en cuatro minutos qué es la profundidad de mercado. También tienes el enlace aquí para que puedas acceder a estos dos vídeos. Y vamos a ponernos ya delante de las pantallas, sobre los gráficos, yo ya me pongo aquí en pequeño, y así nos ponemos a ver cada cosa que es y la ponemos en su sitio. Pero antes te voy a decir una cosa. El otro día estábamos comentando, aquí los compañeros de ArmadaFX, sobre desarrollar algo un poco más amplio sobre el mapa de liquidez. Y os preguntamos, ¿os parece un tema interesante el tema de trabajar el mapa de liquidez? ¿Te gustaría que hiciésemos más contenidos al respecto? Es que estábamos pensando que podríamos hacer un artículo en nuestro blog donde daros una información más amplia al respecto. Pero claro, esto hacerlo conlleva un trabajo, conlleva unas cuantas horas de dedicación de varios compañeros. Y antes de hacerlo, pues nos gustaría preguntarte al respecto. Deja tu like a este vídeo y tu comentario, y así vemos si es un tema que te parece interesante o que te parece relevante para que nosotros invirtamos esas horas en desarrollar el artículo y hacer ese trabajo, ¿vale? Así que, ¿qué íbamos a ver hoy? ¿Cómo configurar el mapa de liquidez? Sí, sí. Hoy vamos a ver cómo configurar el mapa de liquidez. Así que, nos vamos a los gráficos y vamos a ponernos con ello. Vale, he esperado a la apertura de la sesión americana para que podamos grabar este contenido y de ese modo, pues poder estar viendo cómo interactúa en la apertura, que es un momento de alta volatilidad, las órdenes pasivas con las activas. Aquí en el gráfico tenemos representadas las órdenes activas, ¿vale? Mediante estas burbujas. Son las órdenes activas que van ejecutándose al mercado. Y estas líneas, estas barras que vemos aquí, son las órdenes pasivas, la cola de órdenes pasivas que tenemos pendientes de ejecución. Así que, ¿qué es el mapa de liquidez? Es una representación gráfica de las cantidades numéricas que nos ofrece el DOOM. Mirad, aquí tenemos abierto un DOOM, es el Default Market, donde podemos ver toda la cola de órdenes que tenemos ubicadas en cada uno de los niveles. Además, aquí tenemos un nivel bastante relevante, el 3310, con una gran cantidad a la vista de órdenes pasivas de compra. En la parte inferior tenemos las órdenes pasivas de compra. Y en la parte superior, las órdenes pasivas de venta. Es decir, Buy Limit y Sell Limit. Órdenes tan relevantes, o mostrar las cartas de esta forma, suele ser engaño. Ya lo veremos luego, si llega el precio, qué es lo que pasa. No se suelen mostrar las cartas de una forma tan clara. Luego veremos pros y contras que tiene el mapa de liquidez. Pero, básicamente, lo que está haciendo el mapa de liquidez es dibujarnos todas estas cantidades a través de estas líneas, haciéndolas de distintos colores, más gruesas, según la intensidad que existe en las cantidades de órdenes. Y, además, nos da la ventaja de poder tenerlo guardado, alojado en el disco duro, y así ver los cambios que se han ido produciendo en cada uno de los niveles. Ver cómo ha ido, por ejemplo, un nivel siendo más relevante o apareciendo, por ejemplo, órdenes a la espera del precio. Si os fijáis, yo también aquí, en la parte derecha, tengo toda una combinación de los niveles que aparecen en el DOOM. Podéis ver que son las mismas cantidades. Así que os resumo. Lo que tenemos en el mapa de liquidez es una representación gráfica, visual, de estas cantidades. Así dándole toques, tonos de color, según en función de la cantidad que tenemos de liquidez dentro del default market. La liquidez flotante, el level 2. Es el momento de la apertura. Y aquí empezamos a ver esa volatilidad que existe, ¿vale? En ese momento de la apertura, cómo el precio, cómo van entrando las órdenes cada una. Y cómo se va trabajando con ellas. Cómo va interactuando dentro del mapa de liquidez, tanto las órdenes activas que están entrando a mercado, como las pasivas que están trabajando con él. Entonces, antes de pasar por más detalles de la configuración, hagamos una pregunta rápida. ¿El mapa de liquidez es para todo el mundo? Es una pregunta bastante habitual. ¿Quiere incorporar el mapa de liquidez? ¿Esto me va a ayudar a mí en la operativa? ¿Es para todo el mundo? No es para todo el mundo. Pero es cuestión de que cada persona pueda integrarse con esa profundidad del mercado. Pero, fijaros, por ejemplo, en este punto donde estaban, en ese momento, apareciendo unas grandísimas cantidades de órdenes, como ahora, al regresar el precio a ellas, están desapareciendo. ¿Vale? Ya no se ven esas intensidades que teníamos. ¿Vale? Son datos, es información relevante. Porque también hay trampa en el mapa de liquidez o con las órdenes del level 2. También hay trampa que nos induzcan a escenarios. Haber visto toda esta relevancia y haber dicho, es el momento adecuado para comprar. Por eso, por eso, ¿vale? No hay que dejarse llevar por las circunstancias mientras las órdenes no son ejecutadas. Lo mejor es esperar a que sean ejecutadas para tomar las decisiones. Pero nos puede servir bien para ver dónde se están anclando otros operadores y ponernos de acuerdo en el momento de la entrada para interactuar con ellos. Para poder estar trabajando ese punto de entrada. Y sí que nos puede ayudar porque aquí vamos con los pros y los contras. El problema que tiene y la parte positiva o negativa que podemos decir del mapa de liquidez es la temporalidad. Se trabaja una temporalidad muy, muy baja. Hablamos de un segundo o hablamos de un tick. Y estas temporalidades supone saber poder leer el ruido. Saber poder leer todo lo que es la escala más reducida, la mínima expresión del precio. Y no tienen que inducirnos a escenarios esas bajas temporalidades. Os explico. Es positiva porque estamos tratando de analizar la mínima expresión del precio y el movimiento en su contexto más reducido. Nos supone entender ese ruido. Nos supone poder saber trabajarlo dentro de un concepto macro. De un concepto más amplio. No este ruido tan pequeño. Este ruido sí se puede trabajar. Y tengo algunos amigos que son traders que hacen scalping o micro scalping buscando pequeñas distancias de ticks a través de esa influencia que pueden leer tanto en el DOOM como en el mapa de liquidez. Esto ya va a depender de cada trader. Porque podemos hacer pequeños scalping o podemos hacer, por ejemplo, unas acciones mucho más amplias buscando más desarrollo. Bien, el problema que estábamos comentando, ventaja y dificultad, al mismo tiempo, es esta pequeña escala. Debemos de tener, como os he dicho, un escenario mucho más amplio. Y dentro de dicho escenario, la información de contexto. Vale, vale. Pero yo sé que lo que quieres es configurarte el mapa de liquidez. Que para eso estaba este vídeo, ¿no? Bla, bla, bla. Quiero saber ya configurar el mapa. Vale, vamos a ello. Vale. ¿Qué voy a hacer? Lo mejor es que cerremos todo y lo hagamos de cero. Te voy a dejar también, si te parece, ¿vale? Un enlace con una plantilla para que tengas toda esta configuración ya hecha por defecto. Simplemente tengas que coger, cargar la plantilla y darle a funcionar. Pero este contenido trataba de que supieras hacerlo por ti mismo. O por ti misma. Así que lo que voy a hacer es abrir un gráfico. Y desde cero, voy a abrir este gráfico. Vamos a ir añadiendo cada uno de los indicadores con los que vamos a trabajar. Porque esto no es una herramienta que trae Gatas. El mapa de liquidez que estabais viendo es una relación de varios indicadores insertados en un mismo gráfico. Vale, para realizar ese mapa, ese mapa que estábamos viendo. Además, un mapa que a mí siempre me ha gustado mucho la interfaz gráfica de Bookmap. He intentado que sea lo más similar o parecida posible a esa interfaz que, bajo mi punto de vista, es la más bonita, es la más bonita que tenemos de los mapas de liquidez. Gráfico de 5 minutos. Bien, primero voy a coger, voy a eliminar el fondo este blanco. Lo siento, tengo la vista destrozada. Voy a eliminar todo este fondo blanco. Y lo que voy a hacer es pasármelo a fondo negro. Y voy a ponerlo también en líneas. Tenemos varias opciones de poder ver el gráfico. En modo barras, en modo velas japonesas, velas japonesas transparentes, línea o clúster. A mí me gusta más verlo en línea. Aunque sea las price, muchas veces no vemos que está llegando el bid, pero sí que vemos a través de las órdenes esa llegada. O con un gráfico de order flow al lado, podemos ver esa información. El modo línea, pues a mí es el que más me gusta. Porque el de modo barras, pues no sé, no me acaba, no me acaba. Me gusta más ver la línea, me define mejor el movimiento del precio. Pero aquí, sobre gustos colores. Voy a ponérmelo rápidamente en negro y vamos a ello. Ok, ya lo tengo. ¿Qué he cambiado? Pues he quitado todas las líneas horizontales, verticales, que aparecen aquí de referencia en el gráfico. He puesto el color del fondo negro. Y este en azul, tono bastante chulo, bastante bonito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar esa pequeña escala. Porque el mapa de liquidez, estos cambios que podemos ver, se producen a muy baja escala. Vamos a buscar, poner este gráfico a un segundo o a un tick. Yo trabajo normalmente a un segundo. Tiempo más que suficiente para poder ver esos cambios que se producen dentro del mapa de liquidez. Y para ello, elijo en la plataforma la escala o la temporalidad de un segundo. Ya me lo está cargando en el gráfico. Teniendo ya la escala de un segundo, lo que vamos a hacer es añadirle esos indicadores para que termine siendo el mapa de liquidez. El primero, el que a mí me gusta, para evitarme, por ejemplo, que me coma pantalla el DOOM, es el indicador Depth of Market. Este indicador, Depth of Market, lo que hace es mostrarnos toda la cola de órdenes que tenemos pendientes en el libro de órdenes y nos la agrupa aquí en el lateral. Mira, lo añadimos. Y aquí ya la tenemos puesta. Tenemos esa información. Incluso me la puse en azul para combinaciones, colores. Sobre gustos no hay nada escrito. Y lo que vamos a hacerle a continuación es añadirle todos esos niveles de liquidez para que sean graficados dentro de este gráfico. Redundante, pero así es. Para ello, hay un indicador que se llama DOOM Levels. Esto es con la plataforma ATA. Seguramente, si utilizas otra plataforma, va a tener un nombre muy parecido. Va a tener un nombre muy similar. Añadimos este indicador y empieza a dibujarnos. Veis que está empezando a graficar esas líneas. Aquí. Veis, está empezando a dibujarnos el mapa de liquidez. Existen dos formas de poder configurarlo en las plataformas, el mapa de liquidez. Solo he visto dos formatos. Uno es porcentual. Es decir, que toma una media de todas las órdenes que hay en la cola y lo que hace es establecer una media. Y luego, lo que hace es graficar, en base a un porcentaje de esa media, las intensidades. Esto lo suele hacer más el Bookmap, por ejemplo. Luego, el resto de plataformas, que yo sepa, prácticamente el resto, todas, lo hacen de forma numérica. Lo más habitual es poner estas cantidades de forma manual y numérica. Para ello, lo que vamos a hacer, os voy a dar yo las cantidades que utilizo, por ejemplo, para el Mini SP500, pero lo que hago es utilizar tres puntos de referencia para situar esas cantidades. Vale, vamos al indicador. En principio, en principio, me gusta que se dibuje con tono rojo y verde. Vale, he puesto rojo para la parte superior y verde estoy poniendo para la parte inferior. Se nos ha apagado totalmente el mapa, le hemos bajado toda la intensidad. Pero vamos a cambiar el filtro y veréis que enseguida se nos vuelve al sitio. Ya lo tenemos prácticamente casi casi al sitio. ¿Qué hace el indicador en este caso? Es como os he dicho, los parámetros que tienen el resto de plataformas siguen la misma lógica, prácticamente. Lo que está haciendo es que el mínimo volumen lo detecta en 100. Y el máximo volumen lo hemos puesto en 400. Estamos viendo la negociación. 400 ya son cantidades relevantes que destacan en el gráfico. 400 es una cantidad ya para empezar a ver algo de relevancia. Y lo que hace es, cuando estos niveles son de 400, el máximo volumen indicado aquí, lo que hace es cambiar este tono que tenemos aquí apagado por este tono más vivo, que es el que nos está marcando, por ejemplo, este nivel en estos momentos. Entonces, de 100 a 400, que es una negociación habitual, dentro del instrumento, nos lo marcará en un tono más apagado, lo veremos menos vivo. En cambio, cuando estas negociaciones veamos que empiezan a superar esa media, nos va a empezar a pintar con un tono más vivo. ¿Vale? Veremos ese tono más brillante sobre el gráfico. Es más, ¿os acordáis que al principio del vídeo habíamos visto unas líneas con un tono más naranja? Eso son, o lo tengo yo para trabajar, los niveles que son más relevantes. Entonces, estos niveles, lo que hago es añadir otro Doom Levels, Doom, al gráfico. Fijaros que empanada se nos acaba de hacer ahora, pero tiene sentido, ¿vale? Y lo que hago es darle una intensidad muy alta. Y le quito, le pongo en transparente, todo lo que sea mínimo volumen, para que el mínimo volumen me lo estará dibujando este indicador, y luego, este indicador de 800.000 órdenes son cantidades, fijaros que es el doble de lo que se negocia como relevante, ¿vale? Para que me dé un tono, por ejemplo, como el que estábamos viendo así, naranja. Ese tono anaranjado, para ver ya órdenes que tienen muchísima relevancia. Y así leer esa información también, tenerla. Bien, tenemos todo lo que es la parte del mapa de liquidez configurado. Lo tenemos aquí, en pantalla, y ahora lo tenemos totalmente configurado, para poder tener todas las órdenes pasivas en nuestro gráfico. ¿Qué nos falta? Pues, si queréis, por ejemplo, añadirle, que a mí me gusta verlo, es la interacción de las órdenes activas. Y para ello, el indicador de BigTrades, que lo tenemos aquí, es un buen indicador que yo utilizo para formar esas burbujas. Voy a añadirlo. Y así, con esto, ya dejamos totalmente el mapa, tal y como lo tenía configurado al abrir la sesión. ¿Para qué utilizo el BigTrades? Para que me muestre información de las órdenes activas, y que me lo forme a través de estas burbujas. Para eso, lo que hago es quitarle el autofiltro y le pongo un volumen muy bajo. Al darle un volumen muy bajo, ya me dibuja todas las órdenes que van a entrar demasiado bajo. Lo he puesto para el S. Voy a subirlo un poquito más. Incluso podéis elegir, como estáis viendo, que sea en triángulos, que sea en rectángulos, o que sea en elipse, en el modo círculo. Voy a darles un pelín más de tamaño, para verlos un poco más grande. Ok, muy bien. Les he subido el tamaño, nada. Es ya refinación visual, para que te guste verlo de una forma ya muy determinada. Y ok, pues nada, ya lo tenemos aquí. Es el mapa de liquidez. Nos ha cargado toda la información que estaba viendo de las órdenes activas. Y aquí podemos estar viendo toda esa interacción de órdenes activas y pasivas. Si veis que tenéis mucha burbuja, o por ejemplo, en el caso, yo le he puesto 50, tenéis mucha burbuja, queréis reducir un poco más el volumen, el Big Trace no está actuando en su formato original, en su condición original. Podemos coger y ampliar y darle, por ejemplo, un poco más. Por ejemplo, 50 es mucho. Pues podemos subir a 100 y que nos defina el parámetro a partir de 100. Y así, de ese modo, por no tener tanta información visual sobre nuestro gráfico. Me gusta el resultado que ha quedado. Bien, para cerrar, os recordamos la propuesta que habíamos hecho. Si el mapa de liquidez te parece un tema interesante, te parece un tema que podamos tratar, que hagamos ese artículo, que dediquemos esas horas para traértelo, pues deja tu like a este vídeo y un comentario. Dinos que estás interesado realmente, pierde dos segundos en dejar tu comentario y nosotros perderemos unas horas en hacer ese contenido, ¿vale? Si estás interesado o interesada en el artículo, ya sabéis, haremos ese artículo y lo dedicaremos al mapa de liquidez. Mirad, por cierto, tienes aquí otros vídeos que puedes ver. Son muy interesantes, elige cuál te gusta más, el de la izquierda, el de la derecha y también, si te apetece y no estás suscrito, ya sabes lo que hacer. En el centro, darle a suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te informemos de estos contenidos que publicamos en nuestro canal. ¡Gracias!